El día uno, era una hydra de hielo descansando en uno de mis cortes. Observé la antigua Grecia. Era una tierra helada gracias a mi poder. ¡Estoy en la cima! De pronto el gran Zeus llegó ante mí. Terrible hydra de hielo. Yo y los dioses griegos, Hércules, Poseidón, Ares, Afrodita, Artemisa y Hades. Haremos todo en nuestro poder para vencerte y regresar a Grecia a su antigua gloria. ¡Quiero ver que lo intenten! Fui tras Zeus con todo lo que tenía, pero resistió mi magia helada como si nada. Era como si no tuviera efecto en el dios. Me lanzó poderosos truenos y restó mi salud poco a poco, pero no iba a rendirme. Zeus arremetió y me cortó una cabeza. Para su desgracia, pude hacer crecer dos más. ¡Tonto! ¡Solo me haces más fuerte! ¿Eso crees? De pronto, empuñó un artefacto misterioso y me arrebató mis poderes. ¡No! Sin más, perdí mis poderes de hielo y ahora solo tenía 10 corazones. Incluso volví a tener tres cabezas. Intenta vencerme ahora. Zeus se lanzó contra mí. Sabía que era muy débil para luchar, así que escapé. En el día 2, estaba siendo perseguido. Zeus lanzó truenos a mi alrededor, lo que evadí como pude. Consiguió impactarme, pero como hydra de hielo, mi sanación me permitió continuar. En eso, vi una cueva y me apresuré a esconderme dentro. Creo que lo perdí. Entonces, escuché un siseo dentro de la cueva. Me giré para descubrir que estaba frente a Medusa. ¡Muere, intruso! ¡Espera, espera! ¡Somos serpientes! ¡Sin titubear! ¡Me convirtió en piedra! En el día 3, desperté en una corte misteriosa. ¡Debo salir de aquí! Estaba por ir a la salida, pero un montón de guardias lagartos llegaron. Luché con el grupo de guardias con todo lo que tenía. Por suerte, aún tenía mi aliento congelador. Los guardias vinieron con sus hachas en mano. Quizá eran pequeños, pero eran persistentes. No sabía si podría lidiar con sus números. Aún así, luché con todas mis fuerzas. Los cubrí con mis poderes de hielo y resté sus números poco a poco. Tras la gran pelea, conseguí superar a los guardias. ¡Genial! Me voy. Fui a la salida. ¡Solo para encontrarme a Medusa! ¡Encerró mi cuerpo en piedra! ¿Qué harás conmigo? ¡Me llevaré con Zeus a cambio de dinero! ¡Pero ya está en camino! Puedo ofrecerte algo mejor. ¡Poder! ¿De veras? Pues quizá me seas útil. Medusa me liberó y Zeus apareció. Entrega a la hidra de hielo. ¡De pronto lo volvió piedra! ¡Corre! En los días 4 a 7, buscamos un lugar seguro para hablar. ¿Qué es lo que Zeus quiere de ti? Los dioses quieren destronarme. Debo recuperar mis poderes para vencerlos. Bueno, si los dioses en verdad te buscan, necesitamos una base. Buscamos un lugar para comenzar nuestra base. Mi plan era crear mi propio limpo de hielo. Hice la estructura base con material frío, incluyendo los pilares y las paredes del templo. Hasta puse un techo para protegernos del clima. Al fin completé la estructura, con muchos detalles hechos de hielo. Al terminar la base, hice un cuarto para Medusa llena de vegetación como su hogar. Nada mal. ¡Toma esto! Me dio comida como agradecimiento. Entonces, vi un corcel alado en mi base. ¡Alto! ¿Es Pegaso? ¡Si él está aquí, Hércules también! Me escabullí para buscar información. En los días 8 a 11, seguí a Pegaso a un campo de entrenamiento en el cielo. La base del fortachón. ¿Cómo subo? En eso, vi una cascada fluyendo desde la nube. ¡Perfecto! Usé mis poderes de hielo para congelar la cascada y subir deslizándome. Al ser una hydra, podía volar verticalmente. Al llegar, vi a un sátiro y a Hércules discutiendo. Bien, búscate otro entrenador. ¡Muy bien! Hércules se fue, dejando al sátiro solo. Podría unirlo a mis filas. Me arrastré al sátiro para hablar con él. ¡Vaya, qué mal! Ese tipo es un cretino. ¿Verdad? ¿Quién eres? Soy Max. ¿Qué te parece esto? Entréname y te enseñaré que se aprovechó de ti. Tenemos un trato. Puedes llamarme Dani. Sin más, mi entrenamiento con Dani comenzó. Pasé por una serie de pruebas difíciles para fortalecerme. Aunque era un reto, fui capaz de superarlas todas. Al final, mi entrenamiento me otorgó tres corazones. Muy bien, muchacho. Ahora ve por Hércules. En los días 12 a 15, Dani me llevó a un coliseo directo con Hércules. Te presento a mi nuevo estudiante, semidios ingrato. ¿Tu nuevo estudiante? Es la hidra de hielo que debo vencer. Él causó el invierno eterno. Muchas gracias, Dani. Nos enfrentamos en el centro del coliseo. Aunque solo era un semidios, era formidable. Él voló para evitar mis ataques. Pero por suerte, Dani me entrenó bien con el arco. Me atacó sin piedad, persiguiéndome en círculos para luego volar. ¡Vuelve aquí, cobarde! Me tomó por sorpresa y me cortó una cabeza. Para mi suerte, me crecieron dos más, aumentando mi salud y poder. Veamos qué tal. Comencé a dejar hielo en mi camino, potenciando mis habilidades y dificultando a Hércules seguir de pie. Tomé ventaja de esto y seguí atacando al semidios. Finalmente logré deshacerme de Pegaso. Poco después eliminé a Hércules, lo que me acercó a recuperar mi templo. ¡Ay, no! Zeus estará furioso conmigo. Pues únete a mí. Lo haré. Pero antes, debes hacerme un favor. En los días 16 a 18, fuimos por una damisela en Apuros por culpa de un cíclope. Muy bien. Salva a esa mujer y dile que fue mi idea. ¿Por qué te llevarías la gloria? Eso no importa. Lo ignoré y me lancé a confrontar al cíclope. ¡Oye! ¡Déjala! Comencé a luchar con la enorme bestia. Tenía grandes puños, con los que me causó muchísimo daño. Hice lo que pude para evadirlos y contraatacar. Le disparé mi arco, pero estaba demasiado cerca. Mordí sus tobillos, pero tomó mi cola. Traté de frenarlo con mi hielo, pero me persiguió. ¡Aléjate, horrendo! Tras un rato, logré impactar el ojo del cíclope cegándolo. Gracias, hiedra de hielo. Ah, fue idea de Dani. Bueno, adiós. La mujer se fue y Dani vino a mí derrotado. Bien, cumplí mi parte. Te unirás a mi equipo. Ah, bien. No era la indicada. En los días 19 a 21, volví a mi base para expandir el lugar. Comencé con un cuarto para Dani. Lo llené de vegetación y pieles. Perfecto para un sátiro como él. Luego hice plataformas para entrenar. Zeus y los otros van a caer. Cuando terminé, vi a Dani admirando a Medusa desde lejos. ¡Oh! ¿Quién es ella? Es hermosa. Es Medusa. Me pierdo en sus ojos. Si la miras mucho, terminarás como él. Mientras seguía distraído, salí a buscarnos comida. Maté varias vacas para cocinar su carne. Bastará por un tiempo. Viajé un poco. Me encontré en un cementerio. Sentí que algo estaba llamándome ahí. Así que me acerqué. Al llegar, vi que una de las tumbas era un pozo sin fondo. Será mejor no caerme. De pronto, un no muerto salió de la nada y me arrastró a ese agujero. En los días 22 a 25, desperté en el inframundo, rodeado de no muertos. ¡Rayos! ¡Hace calor aquí! Comencé a mermar la horda con mis poderes de hielo, pero no les causé ningún daño. No podía congelarlos por culpa del calor del inframundo. El calor debilita mi hielo. ¡Si tuviera más poder! Sin más, obtuve una nueva habilidad. ¡Guau! Tal vez tengo a los dioses de mi lado. Los no muertos siguieron atacando, volando para dañarme con sus alaridos explosivos. Poco sabía yo que tenía un aliento helado mejorado. Usé mi nueva habilidad en ellos, debilitando su armadura. Y a debilitados, arremetí con mis colmillos para eliminarlos uno por uno. Si son no muertos, Hades debe ser el siguiente. Iré por él para salir de aquí. Recorrí el inframundo hasta que me topé una entrada. Estaba rodeada por un océano de lava. No debo caer ahí. Entonces, el dios de la muerte Hades apareció. Gracias por venir directo hacia mí. ¡Búrlate mientras puedas! ¡Vas a caer! ¿Crees que puedes luchar conmigo? ¡Tengo un perro guardián! ¡El poderoso Cerberus emergió! ¡Trás él, muchacho! Comencé a luchar con el perro en esteroides, evitando sus grandes mandíbulas. Cerberus podía morderme con varias cabezas, dificultando evadir sus ataques. Comenzó la pelea invocando un mini Cerberus. Lo maté con mi arco, pero las flechas se derritieron. Refunfuñó y lanzó llamas abrazadoras. Pero las contrarresté con mi aliento. Entonces, invocó más lacayos. ¡Son demasiados! Su fuego ardía. No tenía más opción que correr. A pesar de mis esfuerzos, comencé a perder. Entonces, tuve una idea. Saqué algo de mi inventario. Y traté de llamar la atención del perro. ¡Oye, Cerberus! ¡Ven por mí! ¡Tráelo! El can de tres cabezas fue a toda marcha por la comida. Pero en el proceso, cruzó el borde, cayendo directamente hacia la lava. ¡No, mi lindo perrito! ¡Vas a pagar! Lleno de ira, Hades me atacó con todo su poder. Como dios de la muerte, tenía un sinfín de poderes. Podía lanzar diversos proyectiles esqueletos que me cubrían en llamas. Tenía que evitar recibir demasiados impactos o moriría hervido. Traté de responder con mi cristal de hielo. Pero Hades invocó tenazas del suelo para causarme daño de más. El dios de la muerte trató de eliminarme de un golpe. Pero solo me cortó una cabeza. Pero me crecieron dos más. Obtuve cinco corazones y una espada dragón helada. Con mi nuevo poder, era capaz de luchar de cerca. Cada corte de mi espada lo convertí en un bloque de hielo. Sus movimientos se volvieron lentos y conseguí golpearlo. Gracias a mi nueva fuerza, derroté al dios de la muerte. ¡Woohoo! ¡Dos menos! De pronto, cayeron truenos y Zeus apareció. Mataste a uno de mis hermanos. Era algo torpe, pero aún así lo pagarás. En los días 30-33, el poderoso Zeus llegó. Conjuró truenos para atacarme, restando mi salud con cada impacto exitoso. Intenté luchar, pero tras la batalla con Hades y Cerberus, estaba muy débil. ¡Vamos! ¡No es justo! Zeus me arrinconó. Eventualmente me lanzó un trueno que me arrojó de la plataforma. Caí directo hacia la lava, tal como Cerberus. Hasta nunca plaga. El dios del trueno se fue. Logré sostenerme de algo antes de tocar la lava. Estuvo cerca. Zeus es implacable. No puedo subestimarlo. En la orilla vi una de las cabezas de Cerberus, que guardé como trofeo. Seguí explorando el inframundo, hasta que vi un portal a casa. ¡Ay! Ya quiero ver la nieve. Lo crucé, pero al llegar al otro lado, noté que mi ventisca se detuvo. ¡Zeus ya comenzó a deshacer mi trabajo! ¡Debo eliminar a los dioses pronto! Me apresuré en dirección a mi base, pero vi un grupo de Chilus, tratando de sobrevivir al nuevo clima. ¡Por favor, ayuda! ¡Los dioses destruyeron nuestro hogar! ¡El calor nos matará! ¡Calma! Yo me encargo. Usé mi hielo para congelar el lugar nuevamente. Los Chilus brincaron de alegría. ¡Me siento genial! ¿No te molesta si nos quedamos contigo? Sí, claro. Somos colegas del frío. En los días 34-36, volví a mi base. Seguía congelada. ¡Muy bien! ¡A trabajar! Comencé a expandir la base con un área residencial para mis amigos. A los Chilus le di su propio iglú para que estén cómodos. Luego hice una pista de patinaje para que se diviertan. ¡Es impresionante! No puedo creer que Poseidón destruyó nuestro hogar. ¿Poseidón? ¿El dios del mar? ¡El mismo! Después de eso, solo se fue y regresó a la Atlántida. Parece que ya sé a dónde ir. Antes de partir, fui a minar para el viaje que me esperaba. Mine hierro, carbón y fundí lingotes. Luego me fabriqué una armadura. ¡Me siento mucho más rudo! Estaba por salir, pero noté un pasadizo. ¡Ah! ¿A dónde lleva esto? Me arrastré y descubrí una puerta divina que estaba cerrada. Lo que sea que haya allí, podría ayudarme a vencer a los dioses. ¿Pero cómo le hago? De pronto, un poderoso ser salió de la puerta. Para cruzar estos muros y obtener poder, debes vencer a Poseidón, dios del mar. ¡Perfecto! Ya estaba en camino hacia él. Con todos los preparativos listos, salí en busca de Poseidón. En los días 37 a 40, viajé por el océano con mis poderes de hielo. Tras un tiempo, llegué a una ciudad en medio del océano. Debe ser aquí. Seguí adelante, pero fui confrontado por unos guerreros. Dinos qué buscas, Hidra. Vine a derrotar al dios del mar a un lado. Tendrás que vencernos antes. Los guerreros salieron a proteger a su dios. Se lanzaron a mí, pero los dejé congelados. Se liberaron al instante y eran numerosos. Los sumergí hasta el fondo del océano, pero seguían llegando más refuerzos. No tenía tiempo para pensar. Seguían atacando y luché con ellos en la superficie del agua. Luego de vencer a unos cuantos, uno de ellos dejó una poción de nado veloz. Parece útil. Bebí la poción y mi velocidad de nado aumentó. Con esa nueva habilidad, eliminé al resto del ejército. Atlántida, aquí voy. En los días 41 a 43, crucé la ciudad en búsqueda de Poseidón. En eso pedí ayuda a los habitantes. Disculpe, ¿ha visto a Poseidón por aquí? ¡Es la Hidra de Hielo! La sirena se fue corriendo. Solo quería indicaciones. De pronto, un tridente golpeó el suelo frente a mí. Me giré y resultó ser Poseidón. Así que la gran Hidra de Hielo ha venido aquí para matarme. Sí, así es. Por desgracia, yo controlo todo el océano, incluyendo sus monstruos. Una horda de guerreros no muertos me atacaron. Los ahogados me atacaron a toda velocidad. Apenas podía pensar. Blandieron sus espadas, pero los volví estatuas de hielo. Aunque eran numerosos, yo vine a ganar. A pesar de todo, estaba perdiendo y no me decapitaban. ¡Necesito mejoras! ¡Vamos a darle! Cuando uno de ellos se acercó, me protegí con mi cabeza y la perdí. Me crecieron dos más. Obtuve cinco corazones y púas heladas. ¡Ja, ja! ¡Mi plan funcionó! Con mi nuevo poder, derribé al resto. Solo quedaba el jefe. ¡Maldito! ¡Ahora verás! Poseidón se lanzó con todo lo que tenía. Su tridente causaba un gran daño. El dios del mar se volvió el dios estatua de hielo gracias a mi aliento. Pero no por mucho. Se impulsó con una corriente de agua. Pero yo respondí con mi arco. Lo superé con mi nueva habilidad y derroté al dios del mar. Al morir, dejó su tridente, el cual reclamé. Uno más cayó. Con Poseidón muerto, ya puedo abrir esa puerta. En los días 44-47, me dirigí a la puerta, cuando de pronto el cielo se oscureció. Comenzaron a caer truenos y tuve que esquivarlos. ¿Qué sucede? ¡Aaah! Miré al cielo. Zeus estaba sobre una pequeña nube. ¿Pero qué? ¿Cómo supiste que no morí? Yo soy un dios, idiota. ¿No pensaste que sabría de la muerte de Poseidón? Zeus siguió arrojando una lluvia de truenos, demostrando su inmenso poder. Cada impacto me restaba muchísima salud. ¿No puedes con los truenos, sidra de hielo? ¡No puedo escapar! ¡Tengo que detenerlo! En eso, recordé el tridente de Poseidón. Lo tomé y se lo arrojé a Zeus, haciéndolo caer. ¡Toma eso! ¡Suficiente! Se llenó de ira, tornándose aún más poderoso. Su cuerpo creció y sus ojos emanaron poder. ¡Enfrenta mi ira! Truenos salían del cuerpo de Zeus y se lanzó a gran velocidad. ¡No pude evadirlo! Y podía soltar un puñetazo que me lanzaba por los aires. Al impactar el suelo, me quedé con muy poca salud. ¡Es demasiado fuerte! ¡Me ocultaré! Entré en una caverna cercana para esconderme del gran dios. ¡Sal ya, Hydra! ¡Enfréntame! ¡Nel! Sin tener a dónde ir, me adentré en la cueva. En los días 48 a 50, volví a la puerta de antes y le enseñé el tridente al ser. Veo que derrotaste a Poseidón. Muy bien, ya puedes pasar. Las puertas se abrieron. Entré para descubrir sus secretos. Para mi sorpresa, ¿Kratos estaba esperándome? ¿Kratos? ¿Del videojuego? Saludos, aliado matavioses. Me liberaste de mi prisión. Por eso estoy en deuda contigo. ¡Genial! ¿Me ayudas con más dioses? ¿Qué tal mi padre Zeus? Ah, es muy fuerte ahora. ¿Qué más tienes? Mmm, ¿Afrodita? Así está mejor. Fuimos tras el siguiente objetivo. Viajamos por muchos biomas hasta llegar al dominio de Afrodita. Te advierto, Hydra. Ella es poderosa, no solo en fuerza, también por su belleza. No debemos caer en sus encantos divinos. ¿Qué nos hará? ¿Enamorarnos de ella? Te sorprenderías. Vamos. Con eso, entramos al territorio de Afrodita. En los días 51 a 54, recorrimos el lugar solo para toparnos con un ejército. ¡A un lado! ¡Nunca! ¡No le harán daño a mi dulce pastelito! ¿Pastelito? Encantó al ejército, la aman. ¡Ey! Se abalanzaron y nos preparamos para la batalla. Kratos atacó, planteando sus dos poderosas espadas. Rebanó al ejército soldado tras soldado con facilidad. Pude notar que Kratos era un maestro espadachín y pasó por numerosas batallas para ser fuerte. Él peleó de cerca y yo usé mi cristal de hielo a la distancia. Entre los dos, eliminamos a los pretendientes uno por uno, pero seguían apareciendo. El ejército no se detenía, parecía interminable. Avanza y ve por la diosa. ¡Yo me encargo! Le hice caso para ir por Afrodita. Miré a mi alrededor hasta que de repente me topé con una hermosa mujer en la costa. Vaya, vaya, vaya. La hidra de hielo vino por mí. ¡Qué halago! Sí, claro. Voy a derrotarte. ¿En verdad quieres lastimarme? Me arrojó una poción rara. Para mi sorpresa, Kratos saltó para interponerse. La poción le dio a él. ¿Kratos? ¿Estás bien? Brotaron corazones alrededor de Kratos. ¡Era una poción de amor! No le harás daño a mi dulce pastelito. ¡No! ¡Soy yo! ¡Max! Kratos, sé bueno y mata a la hidra por mí. Sí, mi querida. Te quiero mucho y te veré pronto. Kratos no estaba escuchándome. ¡Vino hacia mí para matarme! En los días 55 a 57, continué luchando contra Kratos. Desató sus poderosas técnicas. Intenté separarnos congelando el agua del lugar, pero trepó los muros y los usó como plataformas para acercarse. Tras un rato, empuñó un hacha poderosa que me hizo más daño. Sabía que la pelea no estaba a mi favor y que pronto perdería si no cambiaba las cosas. Aunque usé todo lo que tenía, Kratos continuaba superándome. ¡A este ritmo perdería! Entonces, decidí que iría por Afrodita. ¡Oye! ¡Regresa aquí, matadioses! Seguí adelante. Afrodita quiso escapar, pero la inmovilicé a tiempo para eliminarla. ¡Woohoo! ¡Uno menos! Al morir, dejó una manzana dorada. La tomé para comerme. ¡Eso cambió mi forma! Volví a tener tres cabezas, pero obtuve alas. ¡Era una hydra de hielo voladora! ¡También obtuve dos corazones! ¡Oh! ¡Esa manzana funcionó! Tras mi cambio, Kratos vino a verme. ¿Qué? ¿Qué sucedió? Pasaste por una ruptura, ¡Grantulón! En cuanto fue derrotada, el hechizo se desvaneció. Gracias a Dios, la odiaba. Quiero derrotar a todo el panteón griego. ¿Te unes? ¡Claro que sí! En los días 58 a 61, volví a la base con Kratos. Le hice una casa junto a mi campo de entrenamiento. También añadió un jardín con montones de trigo. ¡Es perfecto! Hay muchos objetivos que partir por la mitad. ¡De nada! Sin embargo, tal vez descanse un poco. ¿No me vas a ayudar con los dioses? La batalla me hizo darme cuenta que es bueno relajarse, pero aún sé cómo puedo ayudarte en tu misión. ¡El hacha de Leviatán! Gracias, Kratos. ¡No te defraudaré! Empaqué la legendaria hacha de Kratos para irme, pero en eso cayó una carta del cielo. ¿Oh? ¡Has sido invitado a la contienda de campeones! ¡Prueba tu fuerza ante oponentes formidables y derrótalos! ¡Se entregará un increíble premio al ganador! Podría calentar un poco antes de ir por el dios de la guerra. Voy a necesitar suministros. Partí al bosque a cazar comida. ¿Hay que comer? Luego exploré las cuevas y encontré diamantes. Los usé para un casco y una pechera. Finalmente estaba listo para luchar. Me dirigí al coliseo. En los días 62 a 64 llegué a la contienda de campeones. Noté que algunos estaban listos para luchar. Se veían muy rudos. ¡Guau! Se ven intimidantes. ¡El evento comenzó! ¡Y un dios subió al podio! ¡Saludos mortales! Yo soy Hermes, mensajero de los dioses. Y es mi dicha estar aquí para ponerlos a prueba en esta contienda de campeones. Este concurso no se trata solo de ganar. Se trata de que lleguen a sus verdaderos límites, probando sus nuevas habilidades y demostrando su verdadero potencial. Ya sea que ganen o mueran, una cosa que es muy importante es que lo dieron todo en el campo de batalla. ¿Ganar o morir? ¡Quiénes venzan obtendrán la lira del Apolo! ¡Buena suerte, campeones! ¡Empecemos! Hermes eligió a dos combatientes y los enfrentó. Eran Talos contra el Minotauro griego. Todos vimos cómo se lanzaron a pelear a muerte. Talos arrojó flechas sobre el Minotauro, pero la bestia contraatacó por su cuenta. Eran poderosos, pero cuando el Minotauro se acercaba, Talos lo hacía retroceder. Pensé que Talos ganaría, pero para mi sorpresa, el Minotauro lo superó y lo pudo vencer. ¡El Minotauro es el ganador! ¡Que los siguientes retadores pasen por favor! Entré al campo de batalla y ahí estaba mi rival. ¡Vas a caer, Hidra de Hielo! ¡Aaah! Tomó su mazo con púas para golpearme. Traté de frenarlo con mi cristal de hielo, pero era capaz de invocar vacas asesinas para ayudarlo. Lo enfrenté a él y a su armada con mis habilidades de hielo. Cuando lo tenía cerca, usaba mi espada de hielo junto al hacha de Leviatán para restarle salud poco a poco. Para mi sorpresa, el hacha de Leviatán era mortífera. Con algunos golpes, Geriones cayó. Fue difícil, pero derroté a Geriones. ¡Woohoo! ¡Felicidades, Hidra de Hielo! ¡Es hora de nuestro encuentro final! ¡Que pase al escenario el Toro de Bronce! ¡Adelante! Y con eso me lancé a la pelea. Enfrenté al horripilante Toro de Bronce. Se abalanzó con sus cuernos blindados junto a su poderoso aliento de fuego. Si recibía demasiados impactos, moriría. Así que volé para lanzar flechas desde lejos. Por desgracia, las flechas rebotaron de su cuerpo de bronce. Debía tener cuidado si quería ganar. Usé mi aliento de hielo y mi hacha de Leviatán para intentar frenarlo cuando me era posible. Cuando lo atrapé con mi hielo, usé mis púas heladas para dañarlo. La batalla fue dura, pero el Toro de Bronce fue vencido. ¡Tenemos un ganador! Hermes me entregó el gran premio. Dinos, ¿qué mensaje tienes para los dioses? ¡Te reto a Ares a una pelea a muerte! Todos se callaron. Mi respuesta los sorprendió. Ah, eso no es un buen mensaje. De pronto, Ares llegó al lugar en una gran llamarada. ¿Quién osa retar al dios de la guerra? ¡Fui yo! ¿Tú? Ni siquiera tienes ejército. ¿Por qué lucharía contigo? Vuelve con tu gente y entonces pelearemos. ¡Puedo vencerte ahora! ¿Estás seguro? Ares lanzó poderosos ataques de fuego. Eran tan fuertes que con unos cuantos me mataría. ¿Un ejército no viene mal? En los días 69 a 72 les pedí a mis amigos que se unan a mi ejército. No pelearé con Ares. Esa es una muerte segura. ¿Sabes de alguien que sí? Los magos de hielo del este no simpatizan con Ares. Podrían ayudarte. Partí en busca de los magos de hielo. Tras un largo viaje noté un pueblo nevado lleno de árboles cortados. ¿Qué pasó con los árboles? ¡Por Dios! ¡La hidra de hielo! ¿Viniste a salvarnos del leñador? ¿Quién? Se trata del monstruo que ha estado cortando los árboles del pueblo. ¿Y si lo hago me ayudarás con Ares? Lo que sea por ti hielo supremo. Con el trato hecho cabé un hoyo frente a un árbol como carnada. Si el monstruo podía devastar el pueblo no sería un oponente fácil. Una trampa era una mejor opción. Esperé hasta la noche y de pronto un enorme maldeano con un hacha llegó ¡Aplastar! Cuando me vio se lanzó empuñando su arma. Hice lo posible para evadirlo guiándolo hacia mi trampa. Tras un rato logré hacerlo caer al agujero. ¡Detengo! Con el leñador atrapado usé mis poderes de hielo para vencerlo. ¡Lo hizo! ¡Nos salvó! Parece que ya tengo mi ejército. En los días 73 a 76 volví con Ares. Veo que has podido lograr reunir un grupo de soldados. Muy bien. Podrás desafiarme. Como relojes sus soldados marcharon hacia adelante. Muy bien hombres ¡Ataquen! Y con eso la batalla empezó. Los espartanos confrontaron a los magos de hielo. Ambos grupos eran formidables. No sabía quién ganaría. Siguieron combatiendo usando trabajo en equipo para superarse entre sí. Mientras las facciones estaban distraídas yo luché con Ares. Ares usaba ataques de fuego que dañaban gravemente mi cuerpo de hielo. Traté de usar mis alas para evadirlo pero era el guerrero más hábil que había enfrentado. Creaba pisadas de fuego para golpearme de cerca con su espada y yo respondí con mis púas heladas y mi aliento pero las dispersó con sus llamas. A pesar de todo comencé a perder pero todavía tenía un truco. ¡Ahora! ¡Ataquen! De pronto mi ejército oculto salió para un ataque sorpresa. ¿Qué? ¡Imposible! Son tácticas de novato. Gracias a mi ejército vencí al dios de la guerra. Al morir obtuve cinco corazones y un escudo. ¡Lo logramos! Cuando todo estaba tranquilo vi truenos a la distancia. ¡Era Zeus! ¡Retirada! En los días 77-80 volvimos a casa antes del ataque de Zeus. Estuvo cerca. Aún no puedo enfrentarlo. Mi ejército sufrió daños. Repartí comida para ellos. Gracias, señor. Fue un honor servirle. De hecho, les tengo una sorpresa. Hice viviendas adicionales para los magos de hielo. Añadí todo lo que podrían necesitar. Es increíble. Gracias. Mi ejército se instaló y seguí expandiendo la base. Agregué una armería para estar equipados, además de suficientes casas para todos. También hice una hydra puerto para aterrizar del cielo. Con eso, la expansión fue completada. A buscar a los otros dioses. Antes de irme, un chico al lado vino a verme. ¿Quién eres? Soy Ícaro. Supe que obtuviste tus alas. ¿Qué tal si te enseño algunas maniobras? Podría ser de ayuda. Considéralo hecho. En los días 81 a 83, surqué los cielos con Ícaro. Tus alas son geniales. Gracias. Son plumas de cera. Mira lo alto que puedo volar. Ícaro se elevó y lo seguí, pero al acercarnos al sol, sentí mucho calor. Esto es malo para una hydra de hielo o alguien con alas de cera. Está bien. Te lo mostraré. Mira. Ícaro voló aún más alto. De pronto sus alas se evaporaron. Cayó en picada y me lancé a salvarlo. Conseguí llegar a último momento y salvé a Ícaro de su muerte. Bien. El sol es muy caliente. Lo siento. Toma como disculpa. Me dio una poción de gallina. ¿Qué hace esto? Úsala en aprietos. ¿Ya lo verás? Gracias. Me alegro que estés bien. De pronto un jabalí apareció frente a nosotros. No se veía normal. Algo andaba mal. Corre, Ícaro. Yo me encargo. En los días 84-87 me llevé al jabalí hacia las llanuras, lejos de ahí. Bien, puerco. Veamos qué tienes. Ataqué al jabalí con todo mi arsenal, pero era más fuerte que el animal común que había enfrentado. ¿Pero qué? ¿El poder de un dios? Lo congelé al instante, pero se liberó del hielo sin problema. Mordió el escudo de Ares y lo despedazó. ¡Oye! ¡Era nuevo! Lo cubrí con mi aliento helado, pero solo se enfadó más. No podía derrotarlo, así que volé para tomar distancia. En eso, noté a una persona contemplando su reflejo en el lago. ¡Tienes que salir de aquí! ¡Hay un jabalí enloquecido! ¿Y dejar de ver mi preciado y hermoso reflejo? ¡Ah, no lo creo! ¡Ay, vamos! Tenía que alejarlo del camino del jabalí. Por eso, congelé el lago para que ya no pudiera verse. ¡Oye! Estaba usando ese lago. De pronto, el jabalí arremetió y mató al narcisista. ¡Te lo advertí! Mientras estaba distraído, liberé mis poderes de hielo para frenarlo. Finalmente, conseguí encerrar a la bestia. ¡Uf! Entonces, noté que dejó una carta en el suelo durante su embestida. Le di un vistazo. Persigue a la jaedra de hielo a toda costa. Yo, la diosa de la casa, derrotará a la jaedra antes de que llegue Zeus. ¿Artemisa me busca? En eso, flechas mágicas volaron hacia mí. Por poco me dieron. ¡Es ella! ¡Corre! En los días 88 a 91, Artemisa me seguía disparando sin descanso. Era la última diosa por vencer antes de ir por Zeus. Pero no iba a dejármelo fácil. Su ataque continuó hasta que pude cubrirme. ¿Cómo superaré a la cazadora? En eso, escuché gruñidos. Al voltear, descubrí que una arpía me encontró. ¡Está manipulando a los animales! Desaté mis poderes de hielo para frenar a la bestia. Por desgracia, era demasiado poderosa. Probé mi arco, pero mis flechas no la dañaron. Mi tridente pasó de largo. Lo esquivó como si nada. Entonces, recordé la poción que Ícaro me dio. Le arrojé la poción y se convirtió en una gallina. Aproveché para tomar los cielos y escapar de la bestia. Tomaré distancia. Quise recuperar el aliento, pero sin previo aviso, Artemisa llegó ante mí. ¿Pero qué? Ríndete, hiedra de hielo. ¡Te encontraré! No importa a dónde huyas. No perderé ante ti. Disparó más flechas y volé tan lejos como pude. No puedo tomarla por sorpresa. Debo cambiar de presa a depredador. En los días 92 a 94, formé un plan para que baje la guardia. Hice un rastro de pisadas de hydra en la nieve, aparentando una ruta. Al terminar, puse una trampa al final para Artemisa. Encontré un escondite y esperé a la cazadora. Tras un largo rato, finalmente vi a la diosa cerca. Torpemente dio un paso en falso, cayendo en mi trampa. ¡Te tengo! En ese momento salí para desatar todo mi poder sobre Artemisa. Logré causarle mucho daño antes de que pudiera salir de mi trampa. ¡Maldito! ¡Pagarás por esto! Tenía un salto increíble junto a una puntería impecable. Lanzó flechas encantadas que me dañaban con fuego. Debía tener cuidado. Su fuego era letal para mi cuerpo de hielo. Saltó para disparar, pero logré congelarla con mis poderes. Cuando la inmovilicé, ya no pudo saltar. Usé todas mis habilidades de hielo, como mi aliento helado y mi cristal de hielo. Cuando la tenía cerca, usaba mi hacha junto a mi espada para dañarla. Peleamos y peleamos, pero gracias a mi trampa se debilitó demasiado. Logré vencer a la última diosa que se interpuso. ¡Woohoo! Tenía cinco corazones y la habilidad del arco de Artemisa. Me siento más fuerte que antes del hechizo de Zeus. No por mucho. En eso cayó un trueno y Zeus apareció. En los días 95 a 97 estaba frente a Zeus. Tú, monstruo, asesinaste a mis amigos y a mi familia. Nunca debiste meterte conmigo. Te dije que volvería. Yo visitaría tu base antes de hablar con tal confianza. ¿Qué pasó con mis amigos? Les mostré a esos traidores el poder de un verdadero dios. De pronto se formaron nubes y Zeus desató una poderosa tormenta. Cayeron truenos, lo que le prendió fuego a todo. ¡El calor debilita mis poderes! El fuego siguió debilitándome. Tuve que escapar. Me apresuré a mi base para descubrir que estaba en ruinas por culpa de Zeus y Danny estaba herido gravemente en el suelo. ¡Danny! ¿Qué pasó? Zeus nos encontró. Por favor, Max, que mi muerte no sea en vano. Termina lo que empezamos. Sin tener que decir, Danny murió ante mí. ¡No! Con ira. Sabía lo que tenía que hacer. Haría que Zeus pague. El día 98 comencé los preparativos antes de enfrentar al dios. Primero arreglé los daños en la base. Después extinguí lo que quedaba de las llamas. Finalmente, devolví el lugar a su antigua gloria. Comencé la expansión final, convirtiendo el cuarto de Danny en un altar para recordarlo. Incluso planté las flores favoritas de Medusa para que nos tenga cerca. Luego puse una estatua de Hydra de hielo gigante. Quería que todos sepan que era mi dominio y todo aliado de Zeus enfrentaría mi furia. Con eso, mi base de hielo fue terminada. No te defraudaré, Danny. Al admirar mi trabajo, Medusa llegó. ¿Estás por partir? Sí. Ese dios está perdido. Antes de irte, toma esto. Me dio una poción de fuerza para la batalla. No te fallaré. Con todo listo, comencé mi viaje a mi viejo templo. El día 99, llegué al templo para descubrir que ahora tenía escalera al Olimpo. Cuando estaba por subir, una horda de soldados vinieron a detenerme. ¡Defiendan al gran Zeus! ¡A un lado! Desaté mis poderes de hielo sobre la horda y los enfrenté uno a uno. Como grupo, me lanzaron una lluvia de flechas. Devolví las flechas con el arco de Artemisa, pero tenían armaduras de bronce. Supongo que no funcionará. Cambié de táctica y usé mis púas heladas. Fueron más efectivas para causarles más daño en masa. Aún así, podían lanzar flechas de fuego. Recurrí a mi aliento de hielo para congelarlos. Esto los frenó lo suficiente para golpearlos de cerca con mi hacha. Devasté sus defensas con cada golpe y empezaron a caer. La batalla fue dura, pero los vencí. Con el camino libre, subí las escaleras al Olimpo. El día 100, llegué al reino celestial del Olimpo. Ahí, me estaba esperando el mismísimo Zeus. Imaginé que vendrías. ¡Terminemos ya! Recuperaré este mundo y vengaré a Dani. El sátiro obtuvo su merecido. Nadie traiciona al dios del trueno. ¡Y nadie se mete con la hydra de hielo! ¡Vas a caer! A Zeus le brotaron alas angelicales y nos lanzamos a la batalla. Era un dios imponente. Demostró su poder con sus grandes ataques de truenos. Soltó descargas del cielo para fortalecerse con electricidad. Habría tenido la ventaja por mis alas, pero como él también podía volar, podía acercarse a mí. De no ser por mi regeneración, me habría eliminado en segundos. Combatimos épicamente por los aires, tratando de superarnos el uno al otro. Usé mis poderes de hielo para tratar de encarar al dios, incluyendo mi aliento helado y mi hacha de leviatán. Cada golpe le causaba un gran daño a Zeus, pero no fue suficiente. Soportó los golpes y respondió con sus propias técnicas. Siguió electrocutándome con todo lo que tenía mientras intentaba congelarlo. La pelea continuó, pero era demasiado fuerte. Comencé a perder. De pronto, vi el artefacto del día uno en el rincón de la arena. ¡Mis poderes! Volé a romper la vasija, liberando el poder que Zeus me arrebató. Me volví más grande y poderoso que antes. Incluso obtuve diez corazones más. ¿Qué opinas ahora? Volví a la batalla y lo ataqué con mis nuevos poderes de hielo. Ahora causaba más daño, lo que abrumó a Zeus. Lo congelé desde el cielo, haciendo que caiga en un bloque de hielo. Contraatacó desesperado, arrojando pilares de truenos alrededor desde el cielo. Por mala suerte para él, su falta de movimiento fue fatal. Seguí atacándolo, sin darle tiempo de reaccionar. Estaba determinado a vencerlo y era mi oportunidad. ¡No! ¡Es imposible! Finalmente, el dios cayó ante mi gran poder. ¡Volví a reinar el mundo! ¡Lo logré! ¡Florejía! 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 ¡Florejía!